Como ya es tradición, los trabajadores del gobierno municipal realizarán el concurso de calaveras literarias, altar de muertos y catrina viviente. Lo anterior lo informó la secretaria particular, Omaira Morales, quien dijo que la convocatoria estuvo abierta hasta el miércoles 31 de octubre, con el objetivo de que los trabajadores pudieran acercarse para participar y generar convivencia laboral. Este, pues mira, te comento, este es un festival que se viene realizando, ya tiene varias administraciones, es con la intención también de la convivencia interna del personal, así como preservar y que la gente tenga acceso a ver nuestras tradiciones, que nosotros lo estamos fomentando también, apoyando en esa parte. Es un concurso que se hace muy bonito aquí con el personal. Son tres, este, las categorías que se realizan. Una es la calaverita literaria, catrina, la segunda es lo que es el altar de muertos y la tercera es la catrina viviente. Aquí participan, pues el personal se emite la convocatoria, tienen hasta el día de hoy todavía para inscribirse, para realizar lo que es todo su altar, este, para poderlo exhibir. Vamos a estar aquí exhibiéndolo hasta el día 2 de noviembre. ¿Y el concurso cuándo se realizará? El concurso va a ser el día de mañana, a partir de las 11 de la mañana. Está abierto al público, que les gusta acompañarnos, serán bien recibidos, con todo gusto. Es algo sencillo que se hace, se invitan a personal aquí mismo de las dependencias, a los regidores que nos apoyen a hacer la parte del jurado, para poder... La secretaria particular explicó que este concurso se realizará este jueves 1 de noviembre, a las 11 de la mañana en el patio de Presidencia Municipal. ¿Tienen algún premio en las diferentes categorías? Sí, contamos con un estímulo económico que se les da, porque se inscriben por equipos personal, busca el momento que tenga, que no afecte a todo lo que es la parte laborable. Va a tener un estímulo económico en primer lugar, en la parte de la calaverita literaria de 1.500 pesos, en el segundo lugar 1.250 y en el tercer lugar 1.000 pesos, que será distribuido entre los integrantes del equipo. Lo que es la parte del altar de muertos, de igual manera, el primer lugar va a tener 4.000 pesos de premio, el segundo lo que es 3.000 pesos y el tercer lugar 1.000 pesos. La catrina viviente, o los catrines, el primer lugar son 2.500 pesos, el segundo lugar 2.000 pesos y el tercer lugar 1.500 pesos. Esta porque también cabe mencionar que todo lo expuesto ahí es por parte de cada uno de los equipos participantes, ellos subsanan todos los gastos que corresponden a esta parte. Con información de Karen Delgado para Vía Noticias.